Si te interesa este tipo de vídeos, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Mi opinión sobre el deporte del fútbol. El fútbol es uno de los deportes más conocidos mundialmente. Para muchos el fútbol es algo que representa a nuestra región con orgullo y lo ven con mucha pasión. Para otros lo ven con algo de desprecio y representa algo negativo sobre el consumismo en la sociedad. Aquí voy a dar mi propia opinión sobre el fútbol. Aclaro que sólo es mi opinión mía. El fútbol para mí es algo que más o menos me gusta. Pero no soy súper aficionado a él como lo serían varias personas. Para mí es un deporte divertido, pero no es algo que me considere aficionado leal. Aún así, a pesar de eso, no estoy de acuerdo con las actitudes de algunos detractores sobre el fútbol porque son en su mayoría elitistas. Creerse sentirse superior sólo porque no te gusta este deporte y ver con desprecio a las personas que les gusta. El fútbol y el deporte en general es algo importante porque es una forma de generar una comunidad de personas compartiendo gustos sin llegar a las divisiones, como es discutir ciertos temas que son bastante polémicos. El fútbol puede ser una forma de escapar de los varios problemas del mundo. Te guste o no. Es algo que representa a las actividades de las sociedades humanas. Llegando al punto anterior de por qué no soy muy aficionado. La razón de por qué tengo esa percepción. Es que yo nunca he ido a un partido de fútbol en persona. Así que tal vez por esa razón de que no sienta mucha pasión hacia este deporte. Si algún día fuera a un partido de fútbol. Mi opinión sobre tal deporte tal vez cambie a favor. En conclusión, me gusta el fútbol, pero no soy un gran apasionado. Bueno hasta la próxima. Bueno hasta la próxima.